Esta tarde de hoy, con el recibimiento al profesor John Artaud, le queremos agradecer especialmente que haya aceptado nuestra invitación porque lo que nos va a presentar hoy convoca a muchas áreas, a muchas personas que estamos ocupadas y trabajando en educación, en formación. Entonces es un agradecimiento especial porque creemos que su conferencia de hoy o su presentación de hoy va a dar lugar a esto que para el centro es fundamental y que es el diálogo entre los distintos saberes y tratar de no quedarnos como en un tecnicismo muy específico que por momentos hace difícil ese diálogo. Así que leyendo sus trabajos estamos muy contentos por esta conferencia que nos va a dar y por el diálogo que se va a plantear después de su conferencia, que siempre acostumbramos a abrir esa ronda que decimos de consultas, preguntas, comentarios y bueno, así conocernos un poco más también. Carlos, no sé si querés agregar algo o empezamos la presentación ya directamente. Bien, bien, Marina, entonces te doy la palabra. Gracias, profesor Artos. Es un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros y es un placer que haya sido tan generoso de haber aceptado la invitación del profesor Ruta, que es el director del Centro de Estudios Hermenéuticos para compartir esta presentación tan provocadora para todos nosotros en el campo de educación. Lo voy a presentar formalmente, profesor, muy brevemente. El profesor Artos es profesor del Departamento de Inglés de la Universidad de Indiana Bloomington. También es director del curso básico de oratoria que se imparte en esa universidad. Su investigación se centra en la reciprocidad de la hermenéutica y la retórica. Él es autor de varias monografías y muchos ensayos publicados en revistas especializadas. Y hoy va a hablar de fuera de la cueva de los cíclopes, el uso de la hermenéutica como marco teórico para el Plan de Estudios de Humanidades de Grado. Profesor, estamos seguros de que vamos a estar iluminados por su excelente presentación. Le pasamos la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Voy a tratar de hacer que esto sea comprensible para todos. Espero que ahora puedan ver mi primera imagen. Sí, se ve perfectamente. We can see it. Profesor, tiene el micrófono silenciado. Está. Ahora sí me escuchan seguramente. Muy bien. En mi breve resumen que presenté en el flyer, hablé del estado de la hermenéutica en los Estados Unidos. Después de un breve momento de éxito con Gadamer y con Ricœur, para mí esta moda, este movimiento, es un fenómeno muy local en todo el arco de las disciplinas. Dado que pertenecen a estos antecedentes tan prolongados, estamos hablando de una hermenéutica que tiene que ver con 500 años de historia. Junto a Gadamer, veo que el punto de inflexión en la hermenéutica sucede en la hermenéutica sucede en la época de Lutero, pero ambas disciplinas de alguna manera están en tándem y han viajado bastante en una especie de viaje por debajo de los paradigmas dominantes. Lo que yo sostengo es que si la hermenéutica sigue siendo vinculada a la retórica, como el recurso teórico indispensable para la pedagogía y la academia, entonces ambos podrán sobrevivir durante mucho tiempo hasta el futuro. Es por eso que yo elegí tomar este camino en mi propia carrera. Yo me he metido en el currículum de la educación general, específicamente me he metido en los cursos de pedagogía introductorios para estudiantes de grado. Esto es una responsabilidad a la que muchos profesores le escapan todo lo posible, al menos aquí. Sin embargo, yo creo que es ahí a donde se dirigen la retórica y la hermenéutica cuando han tenido que resolver el problema de estar hibernando, como ha pasado y probablemente pase. Por eso es que yo enseño las competencias básicas de escribir, hablar y leer. Y la verdad es que me enorgullece mucho hacerlo. Esta es una imagen de mi campus. Yo soy director del curso de oratoria aquí en el área del Medio Oeste en Indiana. Y acá se enseña esta competencia humana básica de la oratoria como artes retóricas y hermenéuticas. Esto es algo que estoy haciendo en Indiana desde hace unos nueve años. Aquí hay un mapa de los temas que vamos a cubrir, como sugiere el título. Este es un cíclope en una cueva analizando las ovejas cuando pasan, pero las mira desde arriba, por supuesto. Yo utilizo esto, el pase de las tropas de Ulises, como metáfora de esta estrategia que utilizo para enseñar estos cursos. Porque lo que quiero mostrar es de qué manera se teje la retórica hermenéutica en las riquezas más profundas de la tradición humanista. Eso en todo lo que enseño. ¿Ustedes quieren que yo defina cuáles son mis palabras claves? Lo voy a hacer ahora mismo. Vamos a hablar un tiempo de la retórica y de la hermenéutica. Para muchos de nosotros, y muchos en la academia y fuera de la academia, nos hemos quedado atrapados en una idea reduccionista de la retórica, como una persuasión instrumental, como un manejo de los mensajes, como una manera de ganar amigos e influir sobre las personas, como dicen aquí. Y les puedo decir que este estereotipo es un anatema de las personas que están en el área de los estudios retóricos aquí en los Estados Unidos. Tenemos una larga tradición, especialmente en el Medio Oeste, que es la zona donde se encuentra nuestra facultad, que es donde yo trabajo. Esto es algo muy presente entre nosotros en nuestra historia institucional. Sabemos que ha habido un movimiento agrario en el siglo XIX que básicamente quería financiar la alfabetización básica para los pobres, para los pobres, la población rural pobre. Y si una comunidad reconoce la demanda de la lectura y la escritura como exigencias humanas que están muy enraizadas en nuestra vida pública, en lugar de considerarlas normalmente como una herramienta, podremos entender entonces cómo llegamos a la definición ahora famosa de la retórica, que es la que está en pantalla. No se trata ya de una técnica especializada de comunicación instrumental, sino que se trata de una condición general de la experiencia y la acción humanas. Como muchos de ustedes saben, tanto Heidegger como Gadamer reconocen las implicancias paradigmáticas de la retórica como práctica discursiva, como Logos. Mi trabajo surge de este doble origen, la parte práctica y la teórica. Ahora, esta ampliación de la retórica no captura plenamente su complejidad en la manera en que yo la utilice, y por lo tanto tengo que indicar tres registros que he enumerado en pantalla. Primero, las modalidades de la retórica tienen que ver con el abordaje característico de una cuestión pública de preocupación. Segundo, su vocabulario disciplinario, que puede tener con estilo, composición e invención, como un depósito de recursos lingüísticos y simbólicos. Y tercero, como paradigma del pensamiento, comunicación y ser, que contrasta con la filosofía racionalista que se desarrolló como rechazo de la prudencia retórica. Voy entonces a completar estas tres categorías para que entiendan a qué me refiero cuando hablo de esto. Cuando hablo de un abordaje retórico, estoy pensando en las cosas que tienen en mente los académicos cuando se refieren a la sensibilidad, a la implicancia mutua de muchas variables involucradas en cualquier situación de deliberación. Acá pueden ver la imagen, tenemos al público, a quien habla, al contexto, al mensaje, al texto. Hay una interacción sutil y una reciprocidad entre todas estas variables que ahora funcionan a través de nuestro ajuste consciente y por encima de lo que deseamos y hacemos. Esto como ha mencionado Gadamer. Este concepto de las comunicaciones está totalmente distante del modelo de transmisión lineal estándar de comunicación orientado desde las ciencias sociales o en la filosofía tradicional presentado como la lógica de las proposiciones. La retórica presiona contra ambos. Este es un gráfico donde yo trataba de mostrar la complejidad fluida interanimada de la retórica como un repertorio de herramientas para el ajuste permanente de todas las partes de un proceso de deliberación. Y esto, esta es una lista de las partes del canon. Yo soy muy parcial respecto de la definición de Michael Leff de la retórica, que es un depósito de recursos flexibles que responden a exigencias indeterminadas y contingentes infinitamente adaptable, por capas, abierto, flexible. Uno puede pasar toda la vida en uno de los cánones y de hecho uno podría sostener que toda la filosofía continental se basa en solo uno de ellos. Sería el tercero, el léxico. Y finalmente, mi tercer registro, y estoy seguro de que muchos de los autores que puse aquí los conocen, la retórica se concibe como la competencia para participar en comunidad entre todos nosotros para resolver las cuestiones que nos interesan. Y la retórica está anclada en la particularidad de su circunstancia histórica y cultural. Es una alternativa a los marcos epistémicos que de alguna manera están aislados de nosotros en algún espacio teórico abstracto del razonamiento. Me escuchan cuestionar a Gadamer. Gadamer y Grassi me enseñaron que la hermenéutica tomó la batuta de la retórica para enseñar su lección. Mi perspectiva sobre la hermenéutica es la siguiente. Hablamos de Gadamer, pero también de 500 años de historia disciplinaria. Y además, podemos hablar del movimiento propulsor de la hermenéutica a través de Ricoeur y la hermenéutica de la esperanza y la sospecha. Pero mi sensación es que la hermenéutica deberá enriquecer su rango teórico más allá de estas influencias como las de Levinas y Derrida si quiere recuperar su vigencia para las generaciones futuras. Tal vez tengamos también la oportunidad de hablar de eso. La mayor parte de los hermenéutas de hoy vienen de la filosofía de la religión. Así que este énfasis en la retórica puede sonar extraño, pero como sabrán o tal vez sepan, Schleiermacher para Schleiermacher la retórica y la hermenéutica eran dos artes equilibradas, producción y recepción. Escribir e interpretar, yo he llegado a una interpretación levemente distinta de su colaboración a través de Gadamer y he sostenido que la retórica es la práctica y la hermenéutica es la teoría de nuestras conversaciones, debates, deliberaciones, y en esta configuración la retórica abarca escuchar y hablar todo el escenario del intercambio comunicativo, mientras que la hermenéutica presta especial atención a una forma en particular en que tiene lugar este intercambio. Presta atención a la manera en que precede la escena en el sentido más amplio toda comunicación específica y señala de qué manera esas fuerzas convencionales a menudo se ven interrumpidas por contingencias, por las opiniones previstas de otros y por todo aquello que no podemos anticipar desde nuestra perspectiva limitada. Y de esta manera reconfigura el escenario a medida que avanzamos entonces. La hermenéutica para mí no es una teoría que esté fuera de los intercambios comunicativos, sino que es una teoría que nosotros como comunicadores desarrollamos como un reflejo de nuestra propia práctica. Muy bien, entonces esto ha sido un resumen respecto de esta orientación, de esta lectura sincrética de la tradición humanística que no es original y además brinda un gran alcance a tantos de los cursos que yo estoy dictando. Y aquí quería compartir con ustedes tres de estos cursos. Me gustaría explorar junto a ustedes para cada uno de estos cursos el elemento hermenéutico. Primero, la dimensión histórica, social y finalmente la dimensión ontológica con el tercer curso. Y comencemos con el derecho que pronto voy a dictarlo por tercera vez y lo dicto a estudiantes universitarios. Utilizamos los principios retóricos y hermenáuticos para enseñar derecho constitucional respecto de la Constitución de los Estados Unidos y para poder justamente lograr que las materias ganen vida, lo que yo hago es introducir role plays con ellos. Hacemos casos en la Corte Suprema, en el Tribunal de Apelaciones, desarrollamos argumentos, así que lo abordamos de una manera muy práctica para lograr justamente la práctica y el ejercicio de la profesión de abogados y jueces. La premisa del curso, y esto es un poco la teoría en el marco de estos cursos, está respaldado por el trabajo académico que vemos aquí con la idea de que la práctica de la jurisprudencia en base a los precedentes es esencialmente una retórica hermenéutica. y no estoy tratando de que los alumnos realmente vean un vínculo de segundo orden, no, eso no me interesa, lo que quiero es ayudarlos a comprender en una práctica bien encarnada, cuando ellos tienen que argumentar unos frente a otros, los principios hermenéuticos en el trabajo, en el derecho, y qué vinculación hay entre el texto, la textualidad y la vida, y literalmente es esa interpenetración recíproca del texto en la vida y de la vida en el texto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las diapositivas, en la diapositiva en este ejemplo de principios hermenéuticos en el derecho, se basa en principios legales de la teoría del derecho constitucional de Estados Unidos, que tiene que ver con el que es el beneficio de la duda de acuerdo con la jurisprudencia establecida, y por otro lado, y el segundo principio, el precedente, que se trata de la excepción prudente a la convención de que una nueva situación lo permite, estos son los principios jurídicos, y en conjunto, es la práctica que nosotros desarrollamos mediante la cual el tribunal interpreta los principios constitucionales. Entonces, en definitiva, es una aplicación de, justamente, el círculo hermenéutico de la comprensión. Por lo tanto, la jurisprudencia en contraposición con el derecho estatutario se basa en la variabilidad de una situación particular y en la naturaleza histórica, digamos, del juicio en sí mismo, el juicio in situ. Ese juicio in situ compensa la debilidad de la autoridad estatutaria de los códigos jurídicos para anticipar cada circunstancia. Y esto, además, se aleja del sistema de clasificación que Gadamer ridiculizó como el pensamiento encasillado hacia una especie de sabiduría más social en la que cada juicio social forja o define la ley en sí misma. Esa es la idea principal. Y esa es la parte más difícil para que los estudiantes lo comprendan. Trabajamos todo un semestre con este concepto. Las decisiones que nosotros tomamos para aplicar la ley cambian la ley en sí misma. Bueno, obviamente el curso se basa fuertemente en la analogía de Gadamer de la interpretación jurídica como un ejemplo privilegiado para entender la hermenéutica. Y aquí tenemos una cita, no es necesario leerla, pero bueno, básicamente la parte destacada, fíjense, en color amarillo, como nuestro sistema de derecho constitucional independientemente de lo que dicen muchos eruditos, tiene un efecto en el método en una sección específica que está justamente en el medio del libro en donde bueno, él desarrolla el principio aristotélico de frónesis a través del filtro hegeliano de emergencia histórica. Y a través de esto trabajamos con los alumnos desde el comienzo del curso, hablamos respecto de cómo la jurisprudencia constitucional ha evolucionado sus raíces y cómo el diálogo entre el stare decisis y el precedente es una versión moderna de la doctrina medieval de la casuística del derecho de la iglesia en donde la política compleja institucional del pecado del juicio a medida que se desarrollaba necesitaba una medida de flexibilidad de alguna manera la casuística llegaba hasta tal punto en donde bajo tanta presión tanto pecado que una nueva situación se revelaba y revelaba justamente que el derecho en su expresión textual necesitaba acomodarse estamos hablando de un principio de la historia que necesita una buena ley contar con el espacio necesario para abrir el diálogo en la cultura de la historia también les muestro a los estudiantes como el derecho inglés el derecho anglosajón bueno fue obviamente el sistema en cuestión y como acomodó también el escenario las costumbres esta característica más pragmática que la tradición desarrolló a lo largo de los años en donde bueno hacia Europa hacia Europa continental vemos que bueno tenía sus propias tradiciones y sus propias características pero de todos modos lo que la hermenéutica aclara respecto del método casuístico es que la historia del derecho como se encuentra en su interpretación constitucional es el desarrollo del derecho en sí mismo muy bien entonces esto no es lo que es digamos el derecho de constitucional es decir la ley no es algo una cuestión universal bajo la cual los particulares se someten llegamos a una instancia en donde no solamente no encuadra bueno fíjense aquí el paralelismo con las víctimas de procusto en esas categorías en esas camas en donde deberían encuadrar en cada categoría en cada supuesto y como probablemente saben también estamos teniendo algunos problemas nosotros aquí con nuestra corte suprema por eso vemos justamente estas cuestiones que estamos atravesando y es interesante este curso en particular y lo será para mis alumnos por el contexto en el que estamos viviendo es muy pero muy vigente para ellos y también me gustaría mostrarles a los alumnos en este mismo contexto muy claramente con nuestra constitución que el documento fundador bueno posee un futuro una historia futura no anticipada como parte de su estructura es decir el significado de todos los hombres en la frase todos los hombres son creados iguales sigue cambiando sigue modificando su significado y esto se debe a que el lenguaje el idioma tiene elasticidad ahora bien si eso es todo lo que mis cursos de derecho enseña a los alumnos vale la pena es muchísimo para digerir para que los alumnos lo puedan asimilar en un semestre y comenzamos con una historia en el curso respecto de la doctrina del peligro presente del libre discurso desarrollado en la experiencia de vida y la historia cultural y bueno como también se ha cambiado mucho la concepción de la doctrina en base a la experiencia de los amigos y bueno aquí vemos este libro de Thomas Healy y lo que sucede y que ayuda a que este principio de hermenéutica se comprenda muy bien los ejemplos prácticos que los alumnos en definitiva practican eligen a lo largo del curso a lo largo del semestre ellos eligen los casos exploran y yo los ayudo a interpretarlo bajo la lente de la hermenéutica y para el proyecto final lo que hago es bueno generar una situación real de audiencia de la corte suprema les voy a mostrar un poco la parte artística de estos alumnos como lo van abordando en la clase esto no se sabe específicamente y no sabían que iban a ponerlo en práctica no sabían que iban a poder obtener esa información pero fue bastante sorprendente para entender los mensajes bueno este es obviamente un procedimiento en el tribunal interrogando ¿no es cierto? el abogado bueno en esta parte del semestre es el periodo final es lo que ellos tienen como oportunidad para practicar en definitiva todo el conocimiento aquí podemos ver algunos de estos temas y aquí tenemos la tesis final o el paper final de uno de los alumnos en realidad con la decisión de la corte utilizaron todas las convenciones de una opinión oficial para preparar el trabajo y esto refuerza la idea de este entendimiento teórico de cómo pueden implementarlo en la práctica la verdad es que todo demuestra muchísimo interés este es el curso de derecho ahora permítanme contarles un poco acerca de otro de los cursos que estoy dictando que lo renombré aunque en el catálogo se llama retórica visual yo lo denomino el curso de la cinematografía y trabajamos mucho con las con el cine en este tipo de documentos y bueno vemos entonces esta importancia de integrar hermenéutica en la currícula como lo hacemos nosotros en donde se puede trabajar la narrativa la ética y la política como lo hace nuestro programa educativo entonces en lugar de enseñar gramática del cine o lógica narrativa o dispositivos de género yo utilizo los placeres del consumo narrativo como palanca para ayudar a los alumnos a ver que están bien constituidos como seres temporales que habitan mundos fabricados que responden a nuestras necesidades entonces estos seres temporales en medio de estos mundos que responden a las necesidades y deseos pero de una manera estructurada esta idea de que la narrativa estructura nuestro ser y nuestra vida y la teoría de Ricard es que la narrativa y las narrativas son equipos para vivir variaciones imaginativas de distintos mundos laboratorios de experimentación ética o también reconfiguraciones de lo que él denomina experiencias temporales confundidas en algo más ordenado habitable y los medios mediante los cuales intentamos comprender nuestras vidas una figura estable que se extrae del suceso temporal por lo tanto en términos convencionales el discurso imaginativo reúne de alguna manera cuestiones como escenas personajes acciones factores tan heterogéneos como estos motivos y los incorpora a un todo significativo como es que las cosas empiezan a tomar forma dentro de una narrativa pero después el curso profundiza mucho más hacia la función narrativa como los seres humanos entonces no es solamente una estructura imaginativa de la vida sino como lo plantea Ricard una oportunidad mimética para conectar nuestros extremos con nuestros inicios y esto es lo que quiere también decir con equipamiento para vivir esto es difícil de entender pero a los alumnos les encanta y lo entienden muy bien porque están tan pero tan inspirados y están llenos de este tipo de medios los alumnos viven en un mundo lleno de imágenes entonces hablamos acerca de cómo logramos una concesión un compromiso entre comprender una imagen inmediatamente y cómo explicamos gradualmente esa situación ese significado que se va desenvolviendo que se va dejando ver a sí mismo para poder entender justamente cómo se opera a través de estas distintas modalidades temporales la belleza del cine tiene justamente esto uno puede abordar esta transitividad de cualquier lado desde el ángulo de lo temporal la secuencia y luego y luego y luego como vemos en la pantalla o desde el ángulo de la plenitud del tiempo tenemos esta imagen de la caída de ícaro mientras el granjero estaba trabajando la tierra bueno esto es inmediatamente visible para nosotros en una única imagen cuando experimentamos una película aquí se combina y se mueve la imagen entre estos dos registros y ellos lo captan mis alumnos son muy sofisticados son lectores sofisticados de la lógica temporal del cine justamente por esta gran variedad de géneros de narratividad temporal a la que se enfrentan y como el cine puede trabajar con la cronología jugar con los órdenes temporales utilizar también la idea del presagio la anticipación después les voy a mostrar un ejemplo específico de como todo esto va hacia adelante y hacia atrás para poder finalmente entender y este es justo uno de los destacados del semestre en los que trabajamos hay una trilogía británica que se llama Red Writing que justamente desarrolla el símbolo del cisne como motivo visual que atraviesa las tres partes de la película es una historia que se desarrolla en el curso de cinco horas y bueno lo que yo hago justamente primero es establecer el símbolo cultural del cisne la figura de inocencia pureza libertad por un lado pero también destacamos esta ambigüedad mitológica peculiar de violencia sexual dominación misegenación y como el cine y la película utiliza esta ambigüedad justamente como símbolo en la narrativa a medida que desarrolla la trilogía entonces un único símbolo fíjense con esta gran ambigüedad cómo puede desarrollarse temporalmente en la clase y a través de la película entonces analizamos el lenguaje simbólico de la película en tres registros primero en la estructura de la historia en el diseño visual como dispositivo del presagio número dos también como digamos los aspectos morales más complejos del personaje clase trabajadora del norte de Inglaterra y como tercer punto el emblema sumativo de las cuestiones morales de la historia aquí tenemos una imagen de la última escena de la película fíjense cómo el cisne bueno surge con todas las plumas por el aire y esta imagen del cisne como un punto específico en la trilogía como una unidad simbólica a medida que la historia se desarrolla y los alumnos lo ven muy en concreto porque justamente lo que tienen que hacer es analizar cada instancia de la figura del cisne y en grupos deben interpretar sus distintos usos en toda la serie hablamos muchísimo respecto del símbolo y cómo esa visión reúne y refleja muchos significados a veces en conflicto que la historia va desarrollando en relación con la inocencia infantil la violencia política y otras nociones y luego esto llega a la escena culminante donde bueno hay un rescate de la niña que fue rescatada de este depósito de esta granja y cómo aquí se ve la idea de renacimiento y redención como cobra justamente esta expresión una composición incluso de bondad y maldad esta lógica de arte narrativa a diferencia de la lógica de la proposición y cómo da la bienvenida y abraza la contradicción hay una relación entonces entre esta imagen sumativa las complicaciones las crisis de la narrativa y ellos logran entenderlo esta operación de configuración que condensa una idea una sucesión en una figura y esto nos lleva a bueno la valencia ontológica de entender la narrativa esta idea de poder reconciliar intentar reconciliar o incorporar en la conversación ¿no? su ser tan fracturado que busca permanencia y belleza entonces Rieper nos lleva por aquí este era mi segundo ejemplo y el último ejemplo que tengo para ustedes es el curso de oratoria que enseño aquí y quisiera entrar en detalle aquí tenemos un ejemplo más completo de instrucción en hermenéutica es la base no de un curso que cualquier alumno pueda tomar sino que es uno de los tres cursos generales que permiten el acceso a la educación general en la universidad de Indiana entonces si son alumnos de grado van a tener que tomar uno de estos cursos tienen que imaginar a cuántas personas llega esto imagínense son unos hay unos dos mil doscientos alumnos que toman este curso que hacen este curso todos los años y además hay tres mil alumnos de secundaria que a través de un programa especial también reciben este curso tenemos más de cien docentes de secundaria en todo el estado de Indiana y también en Illinois que están enseñando esta materia y estamos entrenando a treinta nuevos alumnos de grado por año o sea que como pueden ver tiene un gran impacto y tiene el potencial de llegar a muchísimas personas esto es lo que estoy tratando de lograr con el curso hay algo extraño y único acerca de la situación como cuando entré como director de curso a mí se me permitió construir el plan de estudios el currículum del programa lo pude hacer yo solo yo pude hacer desarrollar el programa no tuve interferencia y pude hacer un programa de cero yo pude inventar los materiales que quería e incluso escribí mi propio libro de texto para este curso entonces yo hice en realidad tomé una decisión muy radical de dejar de lado por completo el currículum estándar dejé de lado el currículum estándar donde nos encontramos con una presentación de uno luego un discurso de información luego un discurso persuasivo y a veces luego una especie de discurso ceremonial un discurso por ejemplo para un brindis estos son los cuatro géneros que típicamente se enseñan en todas las universidades de los Estados Unidos donde se enseña oratoria en cambio lo que yo hice fue crear desde cero una especie de abordaje híbrido entre hermenéutica y crítica que constituye la base del curso para todo el semestre esas son las competencias del habla de la oratoria que queremos que alcancen como los alumnos entonces gracias a esto pude incluir los intereses pedagógicos fundamentales de la universidad para darles a los estudiantes las habilidades para hablar en público que se espera que luego enseñen y esto está anclado en este componente y comportamiento hermenéutico estamos hablando de tener estas competencias hermenéuticas que tienen que ver con ver al discurso como algo que constituye la cultura ver al público como codeterminante del significado ver a la cultura como algo simbólico y ver a las comunidades igualitarias como agonistas entonces lo que hicimos aquí fue participar con los alumnos en esta tarea de formar un espacio público vibrante dentro de los laboratorios como proyecto para descubrir la comunidad ética dejamos de lado entonces los materiales los materiales habituales del currículum estándar que se basa en el individualismo el instrumentalismo la competencia la persuasión y en cambio trabajamos en el desarrollo de una conciencia crítica del poder de la palabra para dominar y manipular a los otros o para construir una comunidad ética aquí uno de los instructores habituales informó que al final del periodo los alumnos le decían que este curso del P155 era el único curso en el que sienten que no solo conocen a un par de compañeros sino prácticamente a todos los demás estudiantes además esto ayuda en cuanto a su ansiedad si ellos tienen ansiedad cuando tienen que hablar si los angustia hablar en público entonces desarrollé cuatro formas de hablar que de alguna manera reflejan los cuatro discursos estándar convencionales el de la comunidad pública el otro sería el discurso simpático el cuarto de invitación perdón el tercero de invitación y el cuarto el transformacional como las evaluaciones de estos cuatro discursos son la columna vertebral del programa de estudio del currículo les voy a describir cada uno de ellos para que entiendan de qué se trata este es el primero desde el comienzo les pedimos a los proyectos perdón a los alumnos del proyecto que creen un aula democrática donde se pase la identidad del mí al nosotros entonces al preparar sus presentaciones separan uno junto al otro y se van presentando entre ellos en lugar de cada uno presentarse a sí mismo entonces se entrevistan desarrollan un vínculo y se da este hábito de diálogo interpersonal desde la primera semana lo que ven aquí en amarillo es la tarea la instrucción que les damos como tarea el trabajo social que hacen los alumnos al preparar el contenido de su discurso al hacer intercambios entre ellos e intercambiar sus experiencias de vida comienza a crear ese vínculo social que contribuye a la sensación de comunidad que tratamos de alentar en estos laboratorios esto es lo que más me interesa a mí el artificio del discurso en el aula a menudo alienta a los alumnos a tener este tipo de discurso en el que no le hablan a nadie donde parece que nadie le está hablando a nadie que están hablando como robots en lugar de realmente establecer contacto con las personas que son seres humanos cálidos vivos y que respiran y que están directamente enfrente de ellos entonces lo que hacemos es romper ese viejo hábito haciendo este acto de comunidad y amistad el objetivo del contenido explícito tiene que ser compartir con sus compañeros que son únicos o especiales y contribuir a la riqueza de la comunidad y a la diversidad de la comunidad esta tarea parece benigna y no pero sin embargo establece la parte más desafiante del curso que es apreciar y responder a las implicancias enriquecedoras y disruptivas de los demás de las diferencias de los que tienen valores o puntos de vista distintos entonces de esta manera nos encontramos que estamos sosteniendo un aprendizaje que mitiga esa situación de estar a la defensiva o la posición de agresión que se suele dar cuando se ven las diferencias culturales sobre todo en una cultura tan dividida como la que podemos encontrar a veces esto es entonces cada vez más importante en lugar de menos importantes cuando yo soy el que está al frente del laboratorio muchas veces yo estoy al frente del laboratorio lo que hacemos es pararnos en un círculo en la segunda clase nos paramos frente a todos les pido a cada uno que se presente entonces yo voy tejiendo esta filosofía de comunidad de diálogo con la diferencia desde los primeros esfuerzos y entonces esto se conecta con una menor ansiedad del alumno ante ese acto consciente de construir comunidad así que entonces todo el curso se convierte en ese acto de construcción de comunidad este es el segundo discurso el que tiene que ver con la perspectiva simpática o de compasión acá estamos hablando de esto suele estar anclado en el antiguo discurso persuasivo que es el típico discurso del vendedor de autos que quiere cerrar un negocio y quiere ganar amigos e influir sobre las personas y probablemente lo más radical que yo hice fue dejar de lado este discurso persuasivo y nuestro segundo discurso formal que es el que yo denomino discurso de las perspectivas empáticas tiene que ver con estos estudiantes que tienen que comenzar a partir de sus propias convicciones se expresan expresan sus propias convicciones y la tarea intencionalmente está previsto que interrumpa esos supuestos en lugar de intentar de convertir a sus compañeros de clases para que tomen una postura sobre un tema controvertido lo que hacemos es pedirles a los alumnos que se ocupen de las distintas perspectivas de un tema controvertido de su público que tomen la postura del público es una experiencia sensible de las opiniones sobre el mundo que tienen las personas que están frente a ellos entonces aquí lo que estamos haciendo es pedirles a los alumnos que habiten la visión del mundo en apoyo de una determinada postura aquí está el objetivo de aprendizaje para esta clase que es cultivar la inclinación de ponernos en el lugar del otro esto significa incorporar las dimensiones del afecto y del etos de un público con diversidad cuando lo hacen bien el orador de alguna manera modeliza el tipo de persona que puede hacer eso el alumno tiene que preguntarles a los demás ¿cómo sería pensar y sentirse desde este lugar? y los alumnos que lo hacen bien no están afectando una pose sino que se están se están sintiendo en la perspectiva del otro e invitan a los otros a sentir lo mismo aquí reconocen que el hábito ético está muy arraigado y esto es lo que tratamos de inculcar este cultivo del hábito de abrirse a los demás prepara el terreno para el resto del curso al estar abiertos a la posición del otro de alguna manera abrimos el aula a un proceso equitativo de negociación democrática y ahí es donde se da la transformación aquí van a poder ver el tipo de afecto o de disposición que tratamos de desarrollar escuchar en Indiana saber cómo 900 trabajadores se contagiaron con COVID-19 encontrarse con esta realidad de ver que las cosas se empeoraban porque estos obreros venían de la población rural según los cálculos de 30 a 50% de la fuerza laboral donde 13 a 15 estaba compuesta por trabajadores no documentados esto significaba que estas personas no tenían acceso a atención de la salud a ningún bienestar y si ellos se enfermaban probablemente su familia también se enfermara todo esto era muy preocupante porque muchos obreros decían que las compañías no estaban tomando las medidas adecuadas para protegerlos ese es el segundo discurso y el tercero es el que denomino de invitación como dijo uno de nuestros instructores voy a citar esta instructora sin el discurso de invitación el discurso de perspectiva no tiene sentido y el discurso de transformación es imposible el tercer discurso es fundamental para el curso es una invitación a encontrar y considerar el terreno común sobre el cual pueden encontrar un punto de partida para el acuerdo los grupos diversos y a partir de ahí podrán moverse unos grados los unos hacia los otros para acercarse unos a otros la estrategia de argumentación del discurso aquí es un híbrido de dos fuentes que estoy mostrando en pantalla la lógica es ubicar algo un terreno común de valores o creencias y sobre esto poder apalancar aquello que es no familiar o incómodo entonces así se empieza a anticipar el rango de movimientos que se pueden hacer y a partir de ahí se construye a partir del público a partir de la audiencia y no a la inversa ubican el punto de partida en los elementos comunes del público de la audiencia en lugar de empezar por sus propios sistemas de creencias y después hacen como una ingeniería inversa para ir desde allí desde el lugar del público del que escucha al lugar del emisor un resultado importante de esta estrategia es que permite que se presente la apertura de la posición propia del orador esto puede tener lugar en la preparación donde tienen que determinarlo o cuando hacen una representación o en unas preguntas y respuestas que se pueden dar después del discurso donde los demás alumnos tienen la oportunidad de interrogar al orador o bien también hay una tarea de autorreflexión les hacemos mirar el video del discurso y luego hacer una autorreflexión entonces aquí vemos la experiencia transformadora por ejemplo en el caso de una alumna religiosa muy devota antiaborto que en el proceso de su discurso en el aula con otra alumna empezó a modificar su postura a partir del respeto que recibió del feedback esto no cambió su creencia o su sistema de creencias sino que modificó la manera en que ella se acercaba a los otros o se dirigía a los otros luego les pedimos a los alumnos que ubicaran un punto de partida esto cambiaría el sentido de sus argumentos y por lo general decimos que hace su mundo más pequeño así es como lo analizamos de esta manera evitamos cualquier tipo de característica superficial o etiqueta superficial que muchas veces los discursos promueven y se transforma este ejercicio digamos un discurso que esté conectado acá el etos el logos están vinculados aquí tengo un video de una de las alumnas para que puedan entender un poco soy uno de las alumnas y trato de que puedan imaginar el temor que pueden sentir algunos compañeros imaginamos un escenario hipotético que sucedería si yo estoy en la situación en la que estás tú tanto para nosotros como para otros estudiantes no es una cuestión de qué sucede sino de cuándo sucede también pensar si eso puede o no sucedernos fíjense como ella le habla directamente a su audiencia ese es el punto eso es lo que queremos destacar y este es el último discurso del curso el más desafiante porque bueno si nosotros nos detuviéramos en el tercer discurso la currícula podría quizás ser criticada por idealista o quizás una especie de teatro kabuki que es lo que queremos inculcarles a los alumnos pero es fundamental poder modelar la idea de la práctica democrática por supuesto o la comunidad democrática como un estándar aspiracional para los alumnos pero ese hábito únicamente no ayuda a los alumnos a ver o a abordar los peligros que están en la comunidad política por eso aquí cambiamos de Gadamer incluso hacia Ricard hacia la práctica del debate democrático y la práctica de la resistencia a través de la interrupción objeción disrupción y lo hacemos de tal manera que no destruye la comunidad que tanto les costó a los alumnos crear les pedimos a los alumnos que analicen el lenguaje y los símbolos que sus pares utilizan mientras estamos discutiendo la controversia como les digo este es en realidad un cambio clave que hacemos y es muy importante para el discurso porque se trata de un cambio indirecto una especie de cuando uno juega el pool y le pegamos a la bocha pero le pegamos a la banda y logramos meterla bueno ese es digamos el efecto que genera en los alumnos porque los alejamos un poco de las emociones profundas que tienen y los logramos que las puedan poner en palabras en su argumento es importante leer un poco la instrucción de este discurso y como logramos transformarlo en palabras es un discurso que se propone llegar a una controversia pública y la intención de reconfigurar la cosmovisión por debajo de esa perspectiva para lograr esta transformación necesitamos identificar los lugares en común de este discurso que vamos a querer identificar también uno de estos lugares en común como digamos forma de bueno primero socavar pero luego por encima reconfigurar como dice aquí las los lugares comunes uno apunta a un cambio de paradigma por eso se llama discurso transformacional o transformador no decimos que las personas tienen que cambiar su opinión sobre una temática sino lo que decimos es que cambien ellos mismos por cierto este método conecta los dos términos orientadores del curso por eso bueno es tan importante entenderlo hay dos conceptos que rigen y unen todas las nociones los lugares comunes y las perspectivas la idea del commonplace de este lugar en común introducido en el discurso de invitación que aquí se explora pero no como un punto de partida para un argumento sino como un activador simbólico de sistemas de creencias que atraviesa y acarrea valores sociales en la memoria cultural y en la imaginación de una comunidad de discurso y estos lugares en común se presentan ante nosotros en distintas formas tamaños fíjense acá tenemos algunos ejemplos que trabajamos y que simbolizan y representan la ideología del sueño americano entonces fíjense tenemos eslogans memes hashtags bueno truismos máximas frases bastante repetidas y demás que de alguna manera se difunden en las redes sociales como también objetos imágenes narrativas y esto es lo importante del commonplace de esta noción de un lugar común que no solamente se limita a palabras o frases sino que también se transforma hasta en una práctica en un hábito y hacemos que los alumnos puedan denumerar estos sistemas simples como commonplaces interrelacionados y que busquen el poder que opera por debajo de ellos al tiempo que analizan las cuestiones controversiales como lo hacen los alumnos en el discurso identifican un término maestro o símbolo clave que circula en la cultura explican cómo lo manejan y luego arman la red discursiva de los términos que acarrean un peso afectivo entonces para ver cómo un término maestro acciona justamente en esa red bueno fíjense cómo se teje esta comunidad discursiva en torno a comprender y cómo resuena también con otros commonplaces y otros sistemas de valor y terminan generando un sistema en sí mismo y luego hacemos la intervención retórica como forma de desestabilizar o interrumpir esa cosmovisión es como bueno el shenga por ejemplo en la torre o quizás hacemos una torre de cartas ¿no es cierto? si alguien está acostumbrado a jugar a las cartas y bueno generamos la figura con las cartas en donde ahí el discurso se propone provocar un cambio de paradigma justamente haciendo una subversión del término maestro y lo pueden hacer de dos maneras pueden dar un nuevo propósito a esa frase maestra por ejemplo musulmán americano como decimos aquí en inglés o podemos intercambiarlo por otro término entonces podemos intercambiar extranjero ilegal por ejemplo por trabajador indocumentado entonces ahí trabajamos con los términos maestros estoy seguro que reconocen el abordaje gada meriano cuando él habla de esta noción en términos de la teoría del alcance de la perspectiva y la interrupción de la expectativa en el círculo hermenéutico todas estas cuestiones que son parte fundamental de la estrategia del discurso pero la idea del commonplace de esta red que ella está bien arraigada a la retórica clásica para mí también es una especie de término paraguas genérico que tiene una nueva un nuevo significado que llega a la posmodernidad que llega a los marcos biopolíticos y uno lo puede vincular con los ensambles afectivos o los dispositivos biopolíticos o las redes nodales y estas articulaciones que además cuenta con aplicaciones realmente amplias bueno aquí tenemos un detalle de uno de los alumnos que está proponiendo un nuevo sentido al commonplace entonces lo que voy a tratar de hacer hoy es tomar una idea pura del feminismo y tratar de incorporarle un contexto alejarla del mal significado que algunos le han dado para comenzar me gustaría leer la definición del diccionario Marian Wester de feminismo feminismo en términos simples es la teoría de igualdad política económica y social de los sexos esto no está mal no creo que nadie tenga un problema con esta noción de igualdad entre los sexos pero a lo largo de la historia el feminismo y el movimiento feminista bueno ha obviamente evolucionado el término a través de sus marchas de liberación de sus protestas y hoy en día el movimiento Me Too es un gran ejemplo de lo que debería ser el movimiento feminista pero lo primero que vemos cuando ingresamos al sitio web del movimiento Me Too lo primerísimo que está escrito en la página son las palabras tú no estás sola estás en el movimiento vamos a finalizar la violencia sexual obviamente esto tampoco está mal es todo lo que todos deberíamos respaldar pongamos fin a la violencia sexual ayudemos a las víctimas de violencia sexual eso está perfecto ahora bien porque Me Too y muchos otros movimientos desde la bandera feminista han ridiculizado también muchas cuestiones porque hay tanto odio en el feminismo fíjense como él en definitiva está analizando un discurso ¿verdad? pero si hablamos de esta técnica de oratorio vemos los hábitos y hay una crítica en la relación de poder pero al mismo tiempo interactuar con el otro en la práctica de la reflexión eso es lo importante interrumpir por supuesto también desafiar las creencias negociar las diferencias esto es lo que hacemos es un poco lo que Gadamer y Ricard también habían impulsado en base a los principios de la hermenéutica y me gustaría cerrar con esta cita de una de nuestras colaboradoras que al final del curso comenzó a entender al igual que muchos alumnos lo que esta currícula brinda pero mucho más los docentes de escuela se enamoraron de esta currícula y de sus principios para poder incorporarlos a las distintas materias y asignaciones escolares este es a ver la palabra transformación viene a mi mente porque esto es lo que sucede claramente con los alumnos ellos se sorprenden cuando llegan al curso y empiezan a decir no, no entiendo qué está diciendo esta persona al principio dudan al principio se los ve dubitativos pero finalmente los transforma como seres humanos los hace crecer exactamente después terminan escribiendo sus ensayos de una manera en que uno puede entender que están verdaderamente conectados con la comunidad que son diferentes diversos en sus comunidades pero de todos modos pueden tejer esos vínculos tender esos puentes para abrazar esas distintas perspectivas y todas estas cuestiones así que creo que estos chicos están y chicas están abriéndose a esta gran experiencia y esto tendrá un efecto profundo en sus carreras en sus lugares de trabajo creo que es una base muy sólida que transforma los transforma realmente bueno fíjense estas mujeres que vimos aquí en el video son todas instructoras de escuelas secundarias todos los veranos hacemos un seminario para las escuelas secundarias que están interesadas en profundizar justamente en la bibliografía del curso y entonces lo que hacemos es bueno estas sesiones con las docentes y los docentes para revisar el material esta fue una sesión de Zoom y ellas estaban justamente comentando sobre el material del curso muy bien esto es lo que tenía preparado para ustedes espero no haber hablado muy rápido espero que hayan podido escuchar lo que quería compartir con ustedes y por supuesto ahora soy bueno todo oídos para poder escucharlos a ustedes voy a dejar de compartir y voy a volver al Zoom y por supuesto con ganas de tener una apuesta en común muchas gracias John ha sido maravilloso para mí gracias doctor Arthos por compartir con nosotros esta perspectiva tan iluminadora que sin dudas nos hizo revaluar a todos nuestras prácticas pedagógicas sí claro pueden si quieren también escribir en el chat si prefieren escribir o o directamente abrir el micrófono o levantar la mano como cada uno o cada una prefiera tengo una pregunta John pero si no te molesta la haré en español y Gracias. 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 Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Y estamos ahora todos en esta misma, digamos, prerrogativa a la Universidad de Indiana. En realidad, bueno, yo escucho muchas veces este término de modelo neoliberal de la educación que empieza a surgir. Y entiendo que quizás se dirige hacia una función más vocacional, quizás, de los estudiantes. Sin dudas es algo que tiene que suceder y pareciera que muchas veces estamos tratando de evitar, no es cierto, contra la corriente, que continúe lo que acabas de describir. Yo utilizo la metáfora de los cíclopes porque creo que es importante entender esta noción. En la oratoria hay muchísima presión y esto también viene de todas direcciones, pero mayormente de los mismos alumnos que necesitan y quieren habilidades. Ellos quieren saber cómo hacer tal o cual cosa. Entonces, la técnica que yo desarrollé, esta currícula que desarrollé en particular. De alguna manera está navegando en contra de los vientos predominantes. Y quiero ser honesto porque los primeros tres, cuatro años que dicté el curso no funcionó muy bien. No habíamos logrado entender la fórmula para que funcionara. Tardamos varios años hasta que gradualmente pudimos adaptarlo, ajustarlo hasta llegar a esta instancia. Porque por un lado es un curso obligatorio de oratoria. Por otro lado, los estudiantes que no estudian inglés o literatura y demás también tienen que completarlo. Entonces, tenemos alumnos en matemática, química, justicia criminal, que están allí. Y tenemos una semana para la capacitación. Tenemos una única semana, cinco días para la capacitación de estos alumnos. Y después tenemos colaboradores. Pero los alumnos toman el curso. Primero que es un curso obligatorio. Entonces, ya no les gusta. Y en los géneros que no les gustan. Ellos también toman estos cursos con tutores que no necesariamente están entrenados. Y están tomando un curso de oratoria que tampoco les gusta. Le temen a la oratoria muchas veces. Entonces, estos factores juegan en contra del curso. Y fue difícil para nosotros entender cómo sortear estas cuestiones para llegar a nuestro propósito. Lo que sí vi que funcionó es que en realidad no tenía a nadie diciéndome cómo yo debería dictar el curso como parte del programa de estudios. Entonces, ahí sí tuve libertad, tengo que decir, de ir desarrollando este sistema a lo largo del tiempo. Con los cambios que tuve que incorporar. A los instructores les encantó. Y ahora los alumnos, para algunos de ellos, lo aceptan. Es un curso aceptable. Otros alumnos ya empiezan a apreciarlo. Empiezan a ver su efecto transformador. Tengo que admitir que ahora, por suerte, está sucediendo cada vez más. Y en cuanto al sistema, volviendo a ese tema, ¿no es cierto? Estoy tratando de incorporar mi teoría bajo el radar, por así decirlo. ¿Eso significa, John, que la retórica, o que has constituido a la retórica como el hilo de vinculación de todas esas diversas disciplinas y a través de la retórica, la reflexión filosófica? Absolutamente. Y se trata de, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Es algo ambicioso, es bastante ambicioso lograrlo. Y estoy con este curso, que está queriendo entrar a la educación general. No solamente es un curso que enseña las competencias y habilidades básicas, pero va más allá, por supuesto. Es una introducción a las artes liberales, que es lo que también debería ser. Hemos perdido toda esa parte, el curso de oratoria y el curso de narrativa en conjunto, deberían ser la puerta de entrada para las humanidades, artes liberales y todo lo que eso significa. Y entonces, bueno, por supuesto que no hay mucho que se pueda hacer en un semestre, pero este abordaje que estoy implementando es justamente dar los pasos hacia esa dirección para poder retornar estos cursos a su propósito original. Si pensamos en Cicerón, por ejemplo, la función de la educación era esa, la retórica era fundamental, como educación de artes liberales, de la A a la Z, todos los volúmenes de estos grandes filósofos y lo que significa ser un ser humano, vivir en una comunidad, una persona ética que vive en la comunidad. Y entonces esa es, por supuesto, la semilla de todo. De alguna manera no estoy haciendo nada que en realidad no se conozca, es decir, la metáfora de los cíclopes, la analogía de los cíclopes, no es algo que nos quite, obviamente, el propósito, nos lleva a las raíces. Sí. Muchas gracias. Debo decirles que se trata de cursos muy ambiciosos, que yo tuviera que dictar cursos de grado, pero yo, aunque no tuviera que hacer esto, quiero seguir interesada en estos cursos. Me parece que al agregar estas ideas tan interesantes a estas cosas, con las que los alumnos ya viven, todos miran Game of Thrones o Harry Potter, y les encanta hablar de estos géneros, los distintos géneros. Entonces, ellos ya están en un lugar donde tienen mucho interés. Y cuando puedo llevarlos ahí, puedo avanzar un poco más y puedo ser mucho más ambicioso. Yo no podría darles un curso de teoría directamente, sería demasiado dura, pero si en cambio lo puedo anclar con algo que ellos ya conocen, lo mismo con los futuros estudiantes de Derecho, lo mismo. Ellos quieren realmente conocer esto, lo quieren saber. Entonces, yo tengo que adaptar mis ambiciones para no ir demasiado lejos, adaptarlo, porque son conceptos muy difíciles, pero en este caso lo adaptamos a ellos y ellos nos acompañan porque quieren, quieren aprenderlo, quieren participar. Quisiera hacer una pregunta al profesor Artos. Muchas gracias por la presentación. La verdad que sintetizo en una pregunta, pero surgieron varias a lo largo de su disertación. Me interesa, una refiere a una información y luego una pregunta que tal vez usted pueda explayarse. ¿En qué altura de su carrera, qué nivel de formación tienen los estudiantes que toman este curso? ¿Son estudiantes que recién ingresan a la universidad? ¿Son estudiantes avanzados? Esto, por un lado, para poder configurar el estado de situación que ha descripto. Y pregunta, que, perdón, si me permite, le hago la otra pregunta y completamos. ¿Qué dicen los colegas de otras, de las otras disciplinas que no pertenecen a las ciencias humanas respecto de esta formación? Porque creo que está en tensión lo que Carlos planteaba recién con su pregunta, está esta discusión entre la formación general y la formación específica en la universidad, cualquiera sea la disciplina que se trate. Bueno, muchas gracias. Excelentes preguntas las dos. Diría que, con respecto a la primera, Los tres cursos que compartí con ustedes son tres cursos muy distintos entre sí. El curso de cine y el otro son de tercer año. Tenemos un sistema de college de cuatro años. Tenemos alumnos de primeros, sophomores, juniors y seniors. El trescientos, aunque tengo alumnos del senior, son para juniors. Estos son alumnos que están bastante avanzados con las materias. Son alumnos más maduros y pueden manejar bien estas cosas. La excepción es el curso de oratoria. De oratoria, perdón. Ahora, algunos han tomado, pueden tomar oratoria en cualquier momento y algunos vienen como sophomores o juniors o seniors y lo pueden tomar en cualquier momento. Pero el curso es de nivel cien. Estos no olviden que también se enseña a nivel secundario. Y esto es parte de lo que tuve que determinar y corregir. Yo al principio empecé siendo demasiado ambicioso con estos cursos. En los primeros tres o cuatro años yo trataba de poner demasiados contenidos y después tuve que gradualmente adaptarlo para hacerlo más accesible. Y esto tiene mucho que ver con el lenguaje que utilizo, con el vocabulario. Y una de las cosas que hicieron que funcione fue que yo logré reducir el curso a dos conceptos básicos. Lugares comunes y perspectivas. Entonces trabajamos con estos dos conceptos de maneras distintas a lo largo de todo el curso. Y a través de un proceso lento y doloroso, debo decir, de ir adaptando el curso, escuchando las evaluaciones de los alumnos, ahí logré llegar al lugar donde no solo los alumnos lo pueden absorber, sino que también los docentes que están siendo entrenados en estos lo pueden enseñar rápidamente. Entonces, aunque lean todo el material, todos los vocabularios, en lugar de tener conferencias o clases, tengo videos o tutoriales, así lo llamo, 12 minutos. Y después produje todos estos materiales del curso, incluidos muchos ejercicios para clase, todos los materiales didácticos ejercicios para clase. Y una cosa que hace que funcione el curso de oratoria es que los laboratorios básicamente son como una experiencia de coaching, donde los instructores no están dictando cátedra. Uno va al laboratorio, es pura práctica, son ejercicios prácticos. Uno se para, los alumnos se paran, hace todo tipo de ejercicios, crean las redes de lugares comunes o de verdades comunes, ahí lo actúan, sacan una tarjeta, forman círculos, ¿vieron fotos? Hacen mucho aprendizaje activo en los laboratorios. Y esto es lo que lo hace posible. Les repito, me llevó muchísimo tiempo determinar cómo hacerlo accesible para los alumnos. Recuerden que es Universidad del Estado. Yo durante 14 años enseñé en una facultad de Humanidades pequeña, que tenía 4.000 alumnos en total, o menos, incluso 3.000 alumnos en total. Eran alumnos de muy alto rendimiento, y ahí yo podía dictar muchos más contenidos. Pero aquí, porque se trata de una universidad estatal, de la Universidad del Estado, tuve que modificar y con el paso del tiempo logré encontrar la manera de hacerlo. Es un proyecto ambicioso, pero fui adaptando mis expectativas, trabajando con el paso del tiempo para lograr que funcione. Esto no es algo que se puede hacer fácilmente. Y estoy tratando ahora de recordar tu segunda pregunta. ¿Me recordarías cuál era la segunda pregunta? Sí, sí, cómo no. Tiene que ver con las repercusiones de colegas, de profesores de otras disciplinas, no del campo de las humanidades. De nuevo, esto es algo que también fue evolucionando con el tiempo. Tuve que... Les doy un ejemplo. Como este curso lo enseñan alumnos graduados de todas las disciplinas, estos alumnos de grado tienen que tener la libertad, los grados de libertad, para enseñar el curso de la manera que les permite sentirse cómodos. Entonces creamos esta idea de una lente disciplinaria. Uno le puede aplicar una lente disciplinaria a estas experiencias en el laboratorio. Esto resultó funcionar muy bien para los alumnos estudiantes de grado. Por ejemplo, los que estudian astronomía, que querían tomar elementos que pudieran tener, por ejemplo, elementos de la justicia penal. O por ejemplo, los profesores de alemán, que querían traer música alemana, han encontrado de alguna manera la forma de adaptar su propia experiencia disciplinaria. Esto resultó muy útil. Y también teníamos que asegurarnos de que se enseñaran las habilidades básicas requeridas por el currículum. Aunque estamos haciendo todas estas cosas, en realidad lo que están haciendo los alumnos es aprender a hablar con claridad, a explicar, describir, argumentar. Aunque nuestra manera de argumentación sea retórica y hermenéutica, están aprendiendo, tienen toda una sección que tiene que ver con cómo conectar el punto de partida con la conclusión, están aprendiendo habilidades de pensamiento crítico y también todas las habilidades básicas que se espera adquieran en este curso. Esto es parte de la manera en que hemos negociado. Esto no fue algo fácil de hacer. Me llevó años. Y lo lindo es que se repite todos los semestres podemos determinar la manera de mejorarlo y a menudo tenemos que hacer pequeños ajustes que hacen que realmente funcione para todos. al comienzo hicimos eso. Teníamos al decano de biología, por ejemplo, que venía y nos decía algo o hacía una pregunta y yo entendía lo que sucedía y trataba de determinar de qué manera podíamos adaptar esa preocupación. Pienso que muchas de las personas del área de las ciencias quieren ir a una conferencia de ciencias y hacer una presentación clara. La claridad es muy importante. Pero la realidad es muy difícil terminar uno de estos cursos y no mejorar la claridad de sus presentaciones. Creo que poco a poco hemos tomado las preocupaciones expresadas y la verdad es que no estamos recibiendo preocupaciones o inquietudes, sino que ahora ya esto no es un problema en absoluto. Muchas gracias. me interesaría saber algo acerca del programa de ustedes porque la hermenéutica es una materia que estudian. ni siquiera de la carrera de filosofía. Eso para mí es una ventaja nuestra. Nosotros somos un pequeño centro en la universidad, pero esa es una ventaja porque nos permite ser lo que queremos ser, que es un lugar de conexión entre las diversas disciplinas y áreas. Porque la hermenéutica como teoría y práctica de la comprensión nos permite dialogar con diversas disciplinas, con derecho, con comunicación, con ciencias políticas. yo creo que uno de los obstáculos con los que nos enfrentamos, al menos yo pienso eso respecto de la filosofía. Nuestro centro es originalmente un centro de hermenéutica filosófica. la dificultad que nos encontramos es que yo estoy bastante horrorizado de cómo se enseña filosofía en las distintas carreras que no son filosofía. Porque lo único que se logra es transmitir una serie de instrucción que termina siendo mal comprendida, que termina siendo odiada por los estudiantes y que no les reporta ningún beneficio. Porque la filosofía ha renunciado a ser una escuela del pensamiento. Justamente en estos días tuvimos un seminario con un muchacho, un profesor muy joven de la Universidad de Navarra en España exponiendo un texto que todos conocemos que es el sofista de Platón y donde mostraba él que justamente lo que hace ahí, bueno, Heidegger interpreta ese texto diciendo lo que Platón hace allí es mostrar o enseñar lo que es la filosofía poniendo en práctica la filosofía, poniendo en práctica la discusión, la argumentación y finalmente la puesta en crítica de los propios prejuicios y yo creo que esto es lo que sucede en la universidad, la universidad en la enseñanza de la filosofía en las otras disciplinas. Yo estoy, de los que está aquí debo ser el único que estuvo desde el primer momento de la creación de nuestra universidad que es joven, nuestra universidad comenzó en el año 93 y desde el primer momento quisimos que la filosofía estuviese presente y está presente en todos los programas de estudio. Pero la dificultad con que nos hemos encontrado es que ha terminado siendo la filosofía una materia de instrucción, de doctrinas filosóficas y no una asignatura que enseñe a pensar, a reflexionar y por tanto hablar. La retórica es fundamental para la filosofía y hay en verdad hay mucha resistencia en los profesores a esto, los profesores de filosofía y hay también y la otra pregunta que quería hacerte es cómo instruir, cómo preparar esos profesores para que puedan enseñar a pensar y utilizar la tradición filosófica para enseñar a pensar de qué nos sirve a nosotros que nuestros estudiantes de economía por ejemplo aprendan tres o cuatro ideas sueltas de Platón, tres o cuatro ideas sueltas de Aristóteles, Hegel o quien sea y después nunca sean capaces de tener una mirada crítica, distanciada respecto a los modos de pensar que ellos han heredado, que esto está en el corazón de lo que es la filosofía, la mirada, es decir, la razón crítica, la filosofía en Grecia nació como razón crítica y esto yo creo que es dramático para la filosofía y cuando me encuentro con estudiantes que nosotros tenemos muchos estudiantes de filosofía, es la segunda universidad en el país que el número de estudiantes por año y cuando uno dialoga con esos estudiantes muchos de ellos han llegado porque se han encontrado en el secundario con un profesor de filosofía que ha hecho esto con ellos, los ha ayudado a pensar, los ha motivado, los ha creado una actitud crítica y después en la universidad hacemos todo lo contrario. Sí, sí, realmente bueno, este problema es empatizo con lo que le sucede y es sin duda es una problemática que además se le agrega el hecho de que existe una especie de ímpetu o envión hacia esa dirección y me gustaría decirles algo por un lado bueno, creo que mi metáfora de los cíclopes tiene que ver con esta idea de buscar la manera continuamente en oratoria durante mucho tiempo en los Estados Unidos digamos que las principales universidades en la costa este Harvard Yale no enseñaban oratoria a sus alumnos porque creían que bueno, estaba más allá de lo que tenían que estudiar pero la oratoria de la esquina de la comunidad política en donde bueno se hacía en las calles se hacía directamente en las tiendas en lugares comunes y eventualmente algunos de ellos por supuesto encontraron la manera de incorporarla a la academia se encontró la manera a eso me refiero las ventajas del Zoom es que también quizás debamos encontrar la manera de incorporar estas nociones para sortear las barreras institucionales sortear las estructuras institucionales y lograr esta descalcificación se me ocurren dos ejemplos durante el COVID un académico de Michigan no en realidad de los rápidos de Michigan David Bessie comenzó a dirigir un grupo de lectura que se reunía una vez cada dos meses el grupo escogía un ensayo de Gadamer para leer profundamente y luego hacer una puesta en común un par de horas los domingos y este programa ya hace dos años que se está dictando está capturando cada vez más adeptos personas de todo el mundo y hay personas increíbles John Gondang el canadiense tan conocido también bueno James Rieser también el gran seguidor gadameriano de la franja oeste y acá no hay una matrícula para pagar no hay un costo si uno quiere participar tiene que leer los textos y participar y es una idea de la vieja escuela otra de las iniciativas que comenzó durante el COVID es el proyecto de permanencia en la vida real que yo estoy ayudando a dirigirlo con un formato diferente todos los años el año pasado el formato de este proyecto era contar con un disertante permanente que diera una presentación y se repetía una vez por mes pero este año se cambió y se lanzó una serie de mesa redonda en donde tenemos cuatro mesas redondas principales con pensadores que participan en temas de hermenéutica por ejemplo mañana tenemos una mesa redonda de hermenéutica digital en la última sesión hace dos meses bueno yo dirigí la mesa redonda de violencia y guerra también haremos otra sobre hermenéutica y dinero y después estamos organizando otra de hermenéutica no me acuerdo ahora como lo hemos planteado el título pero también tiene que ver con hermenéutica y educación general en nuestro verano primavera en realidad y esa es la estructura no hay una matrícula no hay un costo solamente se hace en la difusión y se invita a las personas es lo que yo estaba diciendo respecto de sondear el interés y si hay interés muchas veces las personas no tienen la oportunidad de unirse a estos grupos pero al menos presentarles esta oportunidad de lograr estas experiencias de intercambio con otros pares o con académicos otros alumnos y demás así que creo que nuestra labor es por supuesto trabajar con nuestras instituciones avanzar en eso lo más posible pero no esperemos a que surjan las maneras nosotros tenemos que pensar en estas metodologías y esa fue mi idea original con mi curso de oratoria cuando yo me fui a Indiana a hacerlo porque sentía que como dije la hermenéutica en los Estados Unidos se está muriendo no es no está de moda no tiene un lugar en nuestros departamentos académicos sin embargo hay maneras en que podemos mantenerla viva porque todavía hay un interés Carlos lo que acabas de describir cómo funciona en tu institución es muy valioso hay que tenerlo en cuenta y uno tiene que bueno hacer también una iniciativa elaborar una iniciativa para bueno explicar cómo funciona como lo hicimos recién yo he hecho este año una experiencia por fuera de la universidad basada en esta en este diagnóstico y es que la gente necesita conversar y necesita poder conversar sobre algo que realmente existencialmente les interese entonces armé grupos por Zoom armé grupos de por fuera de la universidad grupos de conversación yo hago una pequeña introducción y luego yo dirijo el debate y tengo público del más diverso digamos artistas jueces psicólogos que vienen porque les interesa nada más es gratuito digamos y y bueno para mí ha sido un gran desafío porque porque se trata de presentar presentar un tema ahora en un grupo tengo el tema es el desafío de la esperanza tratar de acercarnos a qué significa humanamente la esperanza qué puede significar este en otro encuentro es este usamos una frase de este de Spinoza no te olvides de vivir y dimos vuelta sobre por meses alrededor de esa frase el desafío de la esperanza hace cuatro o cinco meses que estamos reuniéndonos todas las semanas dos horas y la verdad que es una experiencia muy interesante porque veo que que y vienen profesionales que que yo digo por qué viene esta gente no y vienen porque tienen necesidad de escucharse de de y no tienen ninguna absolutamente ninguna obligación de venir no de modo que yo creo que eso también es un es un lugar para recuperar no el de la de la conversación una conversación con con sentido que uno pueda salir de esa conversación y llevarse algo y estas personas entre ellas ninguna se conocía es decir que que también se creó una cierta comunidad y e incluso sé que muchas piensan en términos políticos digamos por ejemplo muy diversamente muy diferente la verdad es que esta descripción suena como una iniciativa maravillosa y exactamente es lo que tenemos que hacer a eso me refería y les cuento una pequeña anécdota similar en relación con la hermenéutica en la vida real esta mesa redonda que yo dirigí hace dos meses un académico iraní que me contactó hace tres años él había terminado su doctorado y estaba iniciando otro doctorado pero lo habían lo habían torturado el gobierno iraní lo había apresado y torturado pero fue interesante que él desarrolló una relación con su interrogador y luego con el tiempo no recuerdo si escapó a Turquía o lo liberaron pero fue perseguido en Turquía hasta que terminó en Canadá y luego bueno yo siempre estuve en contacto con él tratando de abrir algún diálogo y darle la oportunidad de involucrarse porque él me había dicho que estaba muy interesado en hermenéutica así que fue el primer contacto que tuve con él y que él quería estudiar y no tenía un método formal para estudiar él me pidió justamente ayuda y la única manera de ayudarlo fue bueno abrir estas oportunidades para que él pudiera participar de estas mesas redondas de estos foros que empecé a elaborar y él incluso participó como panelista en una de las mesas redondas esta en particular que era de hermenéutica en tiempos de guerra y violencia y él contó su historia fue la historia más conmovedora que alguna vez escucharon estaban llorando estábamos todos llorando una un orador tan elocuente y además estaba canalizando las nociones gadamerianas de tal manera yo no sé si uno pensaría que gadamer era parte de la mesa redonda la forma en que él profundizó y describió su interrogatorio así que fue increíble porque uno se lleva de este tipo de esfuerzos experiencias notables con el interés de mantener la hermenéutica viva como dijimos antes muchas gracias a mí me gustaría compartir muy brevemente también una experiencia que hago hace muchos años y que la inicié a través de los talleres de traducción de textos filosóficos en lengua alemana y también empezaron como una actividad en un marco institucional y luego con los grupos que se van formando queda ese gusto ese goce por trabajar algo en conjunto y practicar sobre todo lo que usted mencionó en un momento que es la paciencia en la escucha traducimos textos y no hay autoría en la traducción entonces es el ejercicio de escuchar cuáles son las propuestas concretas siempre sobre un texto en general del siglo XIX textos de Schleier, de Schlegel de la línea de la hermenéutica y lo interesante que por eso lo menciono ahora esta experiencia es que muchas y muchos estudiantes porque en general son de la universidad pero ya se están hace años acercando gente de letras de otras universidades y no abandonan este taller como lo llamamos porque lo que dicen es que aunque hayan terminado su carrera es el lugar donde pueden compartir el pertenecer a una comunidad y no correr atrás de lo que vimos a llamar en estos grupos del paperismo que es producir un paper atrás del otro y que es lo que en este momento los ocupa y los preocupa a muchos de los que se reciben incluso en la carrera de filosofía porque su perspectiva es la de empezar a escribir un paper tras otro o dar digamos muchas clases entonces son lugares como lo que cuenta Carlos donde pueden casi hasta dejar por un momento de lado esa necesidad de individualizarse y de cumplir con lo que hoy también se está dando que es esta estandarización de los tanto los criterios de evaluación en las carreras también de humanidades que es después significa la profesionalización es decir para presentarse recibir una beca o algo todo tiene que estar evaluado con un criterio cuantitativo no en realidad cualitativo o de justamente de la capacidad de reflexión de crítica y de producción intelectual en este sentido al punto que nuestro sistema y es con esto ya dejo nuestro sistema de digamos de registro en nuestra carrera o de los antecedentes académicos es un sistema que responde a las ciencias duras es decir no hay lugar donde un un casillero donde uno pueda poner qué es lo que produjo en humanidades es decir está todo cuantificado si este sistema que se llama el el sijeva que se llama acá y y esto produce la gente en los jóvenes que digo que son de 25 30 40 este gozo este placer por estar en lugares donde pueden ejercer la reflexión y la confianza intelectual como también solemos decir que si puedo ir cambiando de opinión lo que usted también mencionó con el ir modificando mi manera de ver las cosas así que eso quería contarlo más como desde la lengua también hacer este trabajo garameriano por supuesto y es un ejemplo realmente espléndido es como una forma casi institucional de resolverlo ¿no? y para continuar un poco esta metáfora que dijimos tenemos que encontrar la forma de sortear las grietas lo más que podamos ¿no es cierto? por supuesto trabajar en la institución pero también dentro de la institución buscar una modalidad como bien acabas de mencionarlo la verdad es que me gustó mucho tu descripción y es tan cierto las personas se sienten motivadas más allá de las necesidades materiales bueno por supuesto todos tenemos necesidades materiales pero tenemos necesidades superiores que no tienen que desaparecer ¿no? incluso si las instituciones a veces son miopes como decimos ¿no? y no pueden ver más allá y algo que también has dicho me recuerda de por qué me gusta continuar además de las nociones de Gadamer no olvidarnos de Ricœur porque Ricœur trabaja con la traducción trabaja con el lenguaje traducido y los ejercicios de la traducción y sin dudas creo que es quien identificó lo que se llama la hermenéutica de la esperanza entonces creo que se complementan ¿no? sin dudas Gadamer un poco más digamos este bueno dubitativo quizás de algunas nociones pero sabemos que Ricœur también lo desarrolló y agrega una dimensión a la hermenéutica que creo que es muy pero muy viable sí yo solo a los nuevos digamos a los que se van integrando siempre les convidamos los tres escritos de Ricœur sobre la traducción esa tríada maravillosa donde habla de justamente del duelo todo lo que significa traducir son tres escritos maravillosos sin duda la verdad es que es maravilloso qué bueno que lo puedan hacer así bueno Carlos estamos sobre la hora no sé si alguien quiere agregar algo más yo solo agregaría que me parece muy importante o me ha dado mucho que pensar lo que has dicho John respecto de buscar el punto de interés del otro buscar buscar aquello que al estudiante o al colega le interesa para comenzar desde allí porque también en esto debemos hacer digamos una mirada crítica hacia nosotros mismos y nosotros queremos que creemos en el valor de la hermenéutica como actitud disposicional para tener una mirada crítica y una mirada que pueda construir comunidad también debemos abrirnos a los intereses de los otros y debemos comenzar con los intereses de los otros cosa que no es fácil porque significa salir de nosotros mismos y tratar de sintonizar con los intereses y necesidades de los otros esto no es fácil por ejemplo lo hemos iniciado y no nos dio buen resultado tenemos que seguir intentándolo con el departamento o el instituto de arquitectura o ahora es una una escuela de arquitectura porque tenemos muchos puntos en común digamos respecto de la interpretación del espacio y lo que eso significa para la existencia humana pero ese diálogo cuesta mucho porque cuando puse a los filósofos a dialogar con los arquitectos los filósofos expusieron uno expuso lo que decía Khan otro expuso lo que decía y nada era como uno hablaba ruso y el otro hablaba japonés nadie entendía nada digamos entonces no tuvo ningún futuro eso bueno sigan intentando sigan intentando porque suena como un esfuerzo muy bueno y estamos escribiendo un artículo sobre hermenéutica y arquitectura tienes razón uno tiende a bueno pensar en el interés propio pero tratar de pensar primero en la perspectiva de la otra persona creo que ese es un punto clave Ana puede ser que tienes una pregunta sí Ana tenía la mano levantada pero ahora no la veo en la sala no sé si se tuvo que retirar sí levantó la sí creo que se retiró sí bueno bueno entonces una vez más muchísimas gracias profesora Artor y seguiremos o seguimos en contacto muchas gracias también a todas y a todos los que se acercaron varios ya avisaron un rato antes que se tenían que retirar y agradecieron y felicitaron por su exposición quedará en el canal nuestro para que lo vean sí sí ya supongamos bueno quiero agradecerles a ustedes por sus excelentes comentarios y seguro vamos a seguir en contacto y en cuanto tengamos la grabación también te la haremos llegar John si quieres escucharla sí por supuesto muchas gracias y por supuesto compartirla en forma libre con quien quisiera sí se puede hacer se puede hacer circular sin ningún tipo de permiso ni nada es libre bueno muchas gracias gracias a quienes interpretaron en la tarde de hoy gracias Dani y a todas y a todos los que se acercaron muy bien nos vemos entonces estamos en contacto chau Chau Gracias por ver el video.